Un conductor abandonó su vehículo tras impactarse contra un auto estacionado en la zona centro de la ciudad de Gómez Palacio. El accidente ocurrió minutos después de las 4 de la madrugada de este lunes en el cruce de la calzada Agustín Castro y la calle Ocampo del sector mencionado. El automóvil responsable es un Dodge Avenger color arena modelo 2010, el cual portaba láminas de identificación de una organización de empadronamiento de vehículos de procedencia extranjera. Los primeros peritajes indicaron que al circular sobre la calzada Agustín Castro a la altura del domicilio marcado con el número 160, la unidad se proyectó contra un auto estacionado. El vehículo afectado es de la marca Pijot, línea partner, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango. Los vecinos escucharon el accidente y de inmediato dieron aviso a las corporaciones de seguridad de la ciudad mediante diversos reportes a los números de emergencia. Los primeros en arribar al lugar fueron los elementos de la policía estatal, quienes no lograron localizar al conductor responsable ya que huyó. Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad resguardaron el área mientras se realizaban las labores para retirar las unidades siniestradas. Cabe recalcar que no se reportaron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron cuantiosos.